De Llorente voy a cantar Esta canción que es que es muy bonita Te la voy a dedicar A la enramada de la mogarrita Señores le voy a cantar Esta canción que es que es muy bonita Te la voy a dedicar A la enramada de la mogarrita Por si no lo saben Yo se lo diré Por si no lo saben Yo se lo diré Y donde se encuentra Es enramada en Puerto Marquín Y donde se encuentra Es enramada en Puerto Marquín A mi Dios le voy a cantar A invitar a todos los turistas A que vengan a visitar A la enramada de la mogarrita Yo les aseguro que se van a sentir muy contentos Yo les aseguro que se van a sentir muy contentos Todos los domingos Todos los domingos botanas y ricas mojarras quedan ahí Y ahí me espera contento y muy sonriente el señor Don Juan Luis Yo ya me despido lindas muchachitas Yo ya me despido lindas muchachitas Pero no se olvide de la enramada de la mojarrita Pero no se olvide de la enramada de la mojarrita Vamos a bailar con mi Lupita Esta noche Lupita yo la toñé Yo la quiero mucho no sé por qué Esta noche Lupita yo la toñé Yo la quiero mucho no sé por qué Será que de ella estoy enamorado Que quizás por eso yo la soñé Será que de ella estoy enamorado Que quizás por eso yo la soñé Que soy para allá, le doy para acá De noche Lupita no dejo de soñar Que soy para allá, le doy para acá De noche Lupita no dejo de soñar Lupita no dejo de soñar Pero nunca dejo de así lo verdad Le doy para allá, le doy para acá De noche Lupita no dejo de soñar Le doy para allá, le doy para acá De noche Lupita no dejo de soñar Al andar regando un jardín Me puse a cortar una flor Y me dijo la florecita No me cortes que no me voy Y sin hacerle cato a nada Al momento yo la corté Y me dijo la florecita De mi jardín que yo te daré Y me dijo la florecita De mi jardín que yo te daré La florecita me decía Que el jardín se iba a quedar solo Pero yo luego le decía Que conmigo iba a tener todo Porque ella a mí me interesaba Que conmigo iba a tener luz Le iba a dar lo que me pidiera Porque la flor era virtud Le iba a dar lo que me pidiera Porque la flor era virtud Y esta guitarra Que suene Esteban Y el saludo va Para toda la gente Allá en Tordalá Guerrero Sí señor Mamá, mamá, mamá Y la florecrita